Dímelo brother, dímelo brother, estoy por aquí ando con el Che papi, estamos por ahí haciendo algo y vamos de camino allá por del DIN, donde tu estas? Muchacho llegando, tu llegas aquí a Argentina y te crees que esto es tuyo porque andar con el Che, dale para acá para el barrio que estoy con Estrada loco hace dos horas, que esto es mío eh cabrón, vamos para encima cuñeta, ando con el bocillo y vamos por ahí a meterle en la madre, ya tu sabes, a 100 millas, 200, 300 millas, cabrón espérame que voy por ahí. Mierda, 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 que huele metré, vamos a darle a 200 millas, dale para acá, vamos para la calle hoy. Estoy llegando, no te muevas cabrón y quíteme algo ahí ready. La artillería papi, papi. Jejeje, el pequeño Tiny. Junto a Real G for Lion, la combination explosiva, ok. Abriendo fuego pa' la cara, se mueren sin yendo les dispara, enganchando vuelco a los lechones en la vara, viajando por el mundo duplicando monetaria, ubicado en Argentina con javi haciendo cesárea que no sirve. Me paro firme y te lo doy en la calle, camino claro, wey, yo saben lo que doy. I make it rain, motherfucker, promo pa' tu fucking boca, quedándonos con todo, como el vicio de la coca, polvo en roca. Mujeres de alta calidad, real y más nada, seguimos vendiendo como el crack. 200 millas en el espresso, en el M3, fumando puré, con el y al lado, escuchando el inglés. Como el Randy, ganando puletazo en la barriga, los cabrones que quieran joder con nuestra liga. Volviendo sol en el Ferrari, dando vueltas por Miami, como una gata por encima de vieja cabeza al manifiloteao. Seguimos rankeao en este trono, el que joda conmigo, con el y recibe flojo. M16, AK47 full, pa' ignorantes como tú de cabronarle la salud. Tango en la avenida, tú en tu casa estás guardao, estás asustao porque si sales te quedas pegaao. Ponemos en parquinto el que venga pa'ca con tumbao, la artillería, dejando los piernas los callejero. Trabajando en teatro lo que da, sobra la maldad pa' dejar tu cara borrada. Si tú aquí arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te hago menudo callejero. Trabajando en teatro lo que da, sobra la maldad pa' dejar tu cara borrada. Si tú aquí arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP paz con el diablo te hago menudo el manianteo. Enrolada le prende un bloque de PR. Llego el que le mete bien cabrón en otra cosa. Le meten con la cara a la losa, ñengo no reposa, ñengo si te pillas desde famosa. Y completa, junto a la artillería secreta. Te la ponemos en la frente y se desala la excreta. Combinando letras, mi maldito flow parece metra. Dándote calienta hasta sacarte del planeta. Los caseríos activos porque hay guerra. Los palos prendidos sacudiendo toda la tierra. Todo el mundo en PR ya cargo una fucking perra. Te sacamos el mondongo si trata de brincar la reja. Solando callejero, trabajando en teatro loqueta. Sobra la malda pa' dejar tu cara borrada. Si no te arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP Paz con el diablo te hago un encuentro. Solando callejero, trabajando en teatro loqueta. Sobra la malda pa' dejar tu cara borrada. Si no te arrepientes, te vas a morir en el momento. VIP Paz con el diablo te hago un encuentro. Yeah, yeah. Tiny, tú sabes. El pequeño Tiny. Junto a Nelly, el alma secreta. Tanto es Artillery Music. Junto a Real G4Light en la Combination explosiva, ok. Enseñándole a los chamacos cómo es que se hace el fucking rap verdadero. El fucking gangsta rap de la calle. Lo real. Pa' mi público completo latino. Real G4Light de Dream Team Killer. La estillería, papi, papi. El mareteo verdadero. El mareteo verdadero. El mareteo verdadero.